Hola a todos, soy Sander y bueno, hoy va a ser el último vídeo pre-vacaciones, por así decirlo Y he dicho, vale, os voy a traer algo un poco meme, ¿no? Acabo de dar más la temporada, veis ahí el rango 1, ahora me pondrán en rango 11, creo, rango 12 Tengo ahí los barriletes, un montón de restos, luego los abrimos, no os preocupéis Y he dicho, bueno, vamos a tolerar un poquito, ¿no? Inicio de temporada, final de... de temporada de vídeos, entre comillas, ¿no? Por así decirlo Vamos a tolerar un poquito, vamos con un Jaskier Vanagloria, ¿vale? Con Trish, Zoltan y Yennefer Y un poquito de Swarm, en plan enanos, reclutas y demás Saboteadores élficos, que van muy bien con los mercenarios y la brigada Dennis Canberry, que puede ser dos veces Sheldon Scars, que puede venir muy bien también con los saboteadores élficos Etc, Hattori para Barclay Freestyle, ¿vale? Enanos freestyle La Trish Mariposas, que va muy bien con los reclutadores de Mahakam estos Y Etc, bueno, no sé, es una baraja meme O sea, sí, claro, la he visto por ahí y he dicho, guau, ¿qué es lo más meme que encuentro sin perder mucho tiempo? Sinceramente he hecho de menos un poco, ahora os tengo que confesar He hecho un poco de menos cuando se pueden hacer barajas un poco más meme, en plan tirando de create ¿Vale? Ahora el create está completamente reducido a nada Y o a cartas directamente muy malas Con lo que, bueno, sí que es cierto que ha ganado el juego en consistencia Se parece más al juego del principio Pero a la hora de crear contenido, ¿no? No competitivo, me refiero a crear diversión, ¿no? Crear barajas, por ejemplo, esclavistas Que traigan cosas random Yo qué sé, piedra en tu piedra en tu piedra ¿No? Hay cosillas así con el Kiyan, Uma Etc, que está muy bien Uma sigue siendo viable, por cierto Pero bueno, igualmente, pues bueno Tampoco está ahora mismo No es una carta muy meta Pero bueno, aquí vamos con esta baraja de nanos Con Jaskier, Vanagloria, básicamente Y sus amigos, ¿vale? Es el Jaskier Si no me equivoco van a ser 18 puntos, ¿vale? De Vanagloria Sí, exactamente Es un finisher decente, es consistente, ¿vale? Porque no necesita matar a nadie para conseguir los 18 puntos Con lo que no es dependiente de nada Y no está nada mal Tenemos una buena setup de nanos con movimiento Para poder... Esto sobre todo hay que aprovecharlos mucho, ¿no? Estos tienen que ir a ronda un poquito larga Tienen que ser viables cuando Cuando vayamos a presionar una ronda Pues vayamos a intentar ganarla 100%, ¿vale? No hay que tirarlos a A libre albedrío Porque son una carta muy valiosa Que podemos sacar muchísimos puntos de ellos Y yo creo que Tenemos que usarla bien Y nada, bueno Vamos a por partidas, chicos Poquito más que decir Vale, nivel rango 11 Correcto Me parece perfecto Pues nada, chicos Ahora mismo nos vemos Vamos con este Jaskier, Vanagloria y sus colegas Primera partida Hace 1083 También rango 11 Va con Francesca Voluntario de Majakan fuera Voluntario de Majakan fuera Blue Mountain Uy, tenemos a Tenemos a Dennis Cranberry Esos top Muy top, ¿vale? Vale, ok Pues... Podemos quitarnos a Barclay De manera que lo podamos sacar Desde el Brewer Que esto haya más top, ¿no? Y ahora vamos a ver la moneda Esa moneda A ver qué nos traen Pues moneda azul Mala suerte Pero... Por supuesto Dennis Cranberry Nunca defrauda, ¿vale? Oh, no, no, no Hombre, no No empecemos con motores random Porque no Porque no No funciona bien esto, sí, ¿eh? Si hacemos así las cosas No... Ay, ay, ay Su puta madre Para una vez que voy sin removal Y me cae esto, tú Voy sin removal Y me cae esto Clickbait Es que... Vale, todo tuya Todo tuya, venga No tengo como disrumpir eso O sea, me va a destruir Vale, me escapo ahora Y... Y ya veremos después Ahora me escapo Y... Y listo O sea, olvídate Similion Far Todo bien, todo bien Pero que me niego, vamos Si no tengo como limpiar esos bichos Yo no quiero saber nada Absolutamente Vale, el voluntario Me lo puedo intentar quitar El señor aquí no es tan bueno La Yen está decente Vamos a ver si no tiene más Contrabandistas Javecar Vamos a ver qué es lo que decide Bueno, nos vamos a una ronda En la que podemos jugar Con los comandos Blue Mountain El tema está Que tirar ahora, vale Tiramos uno de estos Vale, hay peligrosidad Con el mulligan Porque podemos robar O el comando Vale De las montañas azules Bueno, este El saboteador elífico Comando de las montañas azules O el voluntario De Maja Camp Vale Vale, pues teniendo este Hay que hacerle mulligan Bueno, y entra Zoltan Lo cual está muy muy bien Es fantástico Vale, pues vamos con los Vamos a intentar Sepulear Los voluntarios de Maja Camp Vale Ahí estáis Es una jugada muy buena Y eso armeamos con Yen Que es interesante Tenemos además La opción de Barclay Que nos va a traer Un agitador Un mercenario Ese es un cabrón Ese es un cabrón De verdad De verdad No nos vamos a engañar Es un cabrón De los buenos Ehm Cómo golpea este señor El tema es que si tengo a Barclay Puede liarla bastante Con el tema de los enanos Vamos con los Blue Mountains Cómo no poder matar Nadie, tío Qué fatal La idea sería que trajera este Vale Si este traía este Muchísimo mejor Bueno, no ha habido la suerte Pues nada, bien Pero hay que moverlos juntos Para que Seldon, vale Haga lo suyo Mueva estos tres Se buffen más Esa es la idea Y no te los hay a Asker Una pena Ni a Trish Él sí tiene a Asker Pero no el mío Hostia, Sogby Su puta madre No lo puedo matar, ¿verdad? Tres, seis, ocho Sí, lo puedo llegar a matar Pero muy random, ¿eh? Que sepáis Hombre, ese Opis Hay que matarlo En principio Si todo va bien Hijo de puta Nos la está liando Es lo malo No tenemos ningún tipo De disrupción Oh Vale Pues nos lo tragamos Con patatas Es lo que hay No hay más Pues GG GG, sí Vale Oye Más nervios del comando Más mercenarios Aquí seguimos A la opción Golazo Papu A poco más se puede hacer ¿Vale? O sea, no No hay mucho más que hablar Tengo que tener cuidado Donde tirar el señuelo La piedra Y la hostia Vamos a ver Qué le trae También digo No sé El Aida Bueno Bueno Tampoco es que A ver Vamos a mover a todos Los de la línea De hecho Es una buena opción Yo creo Hombre Desde luego que no está llena Pero va a ser mejor Que la suya ¿No? Squatme La pena Que no tengo Un gran señuelo La verdad Que no es un señuelo Un poco de mierda Pero El tema Es Consulta Puedo mover aquí Atrás A estos bichos Y salen muy bien Sé que nos meto En la niebla ¿Vale? Pero Son 9 y 9 y 12 21 ¿Vale? Está muy muy bien Los comandos Estos azules Son muy interesantes Vale El tema es Sobre qué tirar Sobre qué tirar El señuelo ¿No? Quizás sobre uno de estos Bueno Quizás sobre este incluso Y nos quitamos la niebla Me da igual Más o menos Es una opción Oh Dios Un poco tardío ¿No? En cuanto a No sé qué le queda Algo muy bufeado Una Torubia Y Cirinova Ah no Le queda Opis Claro Gigi Gigi Venga va Y sin Haskier Vaya Baraja rara Por cierto Vaya baraja rara No sé Ese Opis Ahí A lo YOLO En plan Que te lo podía haber matado Lo normal es que lleve Aiden Man Que no Y esto ¿Por qué no lo he sateado? Lo normal es que Llevo una aida Tío No sé El YOLO Que le ha salido bien Ojo Dagon Que motenete Bueno Aquí La brigada va a ser valiosa Supongo Tenemos a Dini's Canberry Eso siempre mola El Javing también me mola Tenerlo Estos los puedo Tutorear Así que no tengo Tanta necesidad Bueno Bueno Que tengo Denis Canberry Con su ñuelo Se viene el meme Gente Se viene el meme Se viene el meme Se viene el meme Se viene el meme Venga Venga Hay un montón De enanos Furiosos Ahora doble Arkes Menudo cabrón Vamos por los Voluntarios Venga Ahí estáis Vamos Puta mierda No está mal Vale Viene un dado Ok No sé Creo que no debería De jugar Ponerle el espía Pero Nos escapamos Con la moneda Roja Moneda azul Tenemos todavía Los comandos En el deck Que son los que Con los que jugamos Con el movimiento Y demás A ver que robamos Eso está bien Supongo Aunque no hay mucho enano Que traer Solo un mercenario Ahí quitamos uno de estos Por supuesto Vale Barclay puede traer Un agitador Un mercenario Otra vez El slizón Y un dado Vale Me puedo permitir Estos tres Ahora mismo Para Para presionar Vale Básicamente Pura presión Eso sigue siendo Una gran jugada Por supuesto Que lo es Vale Barclay Traiga lo que traiga Me va a venir bien Son cuatro Si me va a venir bien Traiga lo que traiga No esperaba Claro es verdad Que también te dé plata No contaba con Sheldon Pero sigo estando Bastante bien O sea Sigue siendo buenísima La jugada No era lo que yo esperaba No os voy a engañar Esperaba un mercenario O un agitador Pero Vale Otro lesión Vale, vale, vale Venga va Que sí No amigo Me tengo que ir cuidado Para hacer las cosas Esa es bien La secuenciación Gills Va fuerte Vamos a ver Que es ese Gills ¿Mandará ahora? Podría ser Una Mandrake La buena Mandrake Vamos a ver Que es lo que decide Cubil Y Barberglatch Y Barberglatch Y Barberglatch Y No, un Ghoul Hostia Vale Joder Dieci ¿Qué te has comido Dices? Ah, el espía Claro 221 No me vale Vamos a Simplemente Jugar movimiento Así que el pass Lo tiene Uh Está apretando fuerte Ahora mismo Ojo Ojo con forzar Porque Eh Qué pena No tengo Una Yennefer Y pegarle Un hostión ¿Vale? Con el unicornio Con el Kironex La troll de Uy Bueno Son 4 daños Tampoco 9, 4 13 Y 4 17 No está mal 14 Vale Uno de estos hace 14 puntos Sí señor A ver Qué le queda Mandrake Uh La gracia es que Me siga valiendo Y tu última carta Yo tengo 8 y 3 11 Y 3 14 Tengo jugadas de 14 Perfecto Vamos Vale Ahora solo hay que robar Una de las cartas buenas Que nos queda en el deck Que son Unas cuantas Una de ellas Eh Vale Hattori es muy bueno Pero Hattori No puede traer a Barclay Ah Qué porra Qué putada Eh Se ha traído Vale Es igual Sigue estando bien Sigue siendo bueno Vale O sea Son 17 puntos De Hattori No me puedo cajar Está muy muy bien Verdad Para el pone Para el pone Más que nada Si me evito El Oh Bueno Los arquespores Ahí Y el Dao Bueno Le pegamos un golpe aquí Estamos a más A más 16 Tenemos una carta De ventaja No sé Es complicado Que nos gane Esos son bastantes puntos 100% Vamos Pero tenemos a nuestro Vamos Te da la luz Se está oscureciendo el día Ese es mi amigo Siempre Are you my friend Always Vamos Ahí hemos forzado bien La segunda ronda Él ha tenido varios pases Los ha ignorado Pues oye Mira El problema suyo es Yo estoy jugando La baraja meme Necesito toda la ayuda Que me pueda proporcionar Cualquiera Vale Yo no voy a quejarme De ayudas Necesito ayuditas I need it Franco Franek Mago de la corte Rango 12 Nivel 40 Cratch and crate Entra en la arena Y nosotros Hacemos esto Hacemos esto Y otra vez Oye Oye Se viene otra vez El meme Que bueno gente Se viene el meme Venga pues Moneda la que sea Yo voy a ir con Dennis Cranberry Dennis Cranberry Es la risa No pasa nada Pues la moneda azul La moneda azul se gana No pasa nada Hombre Igual nos ganará Si es de Great Shores Estamos jodidos Lo vamos a intentar Great Shores Podría ser lo peor Que nos podría venir La verdad No llevando a Aida Vamos full grif Con el señuelo Y demás Somos una baraja full grif Como tiene que ser Coño Vamos a por el A por el todo Me voy a poner espía Ya Vale En ese caso Yo paso Y ya está Una pena por ese Dennis Pero es lo que toca No sé Eso ha sido raro Eso ha sido extraño No voy a negarlo Ha sido bastante extraño Vale Vale Pues voy a jugar Obviamente Quiero ver que baraja es No quiero quedarme Ha La pena que no tengamos El El tema de los Lo diré No tengamos el El Zoltan Pero bueno Vamos a ver Que baraja trae Solo me ha gustado Un espía Vale Aquí quieres meter Tempo Que baraja Estás jugando Vale Vale Him Tira dos doradas Eso es bueno Por los melones De Meritele Venga A la cuadrilla Los buenos Son cinco Y doce Vale Son diecisiete puntos Con la tontería Parece broma Pero no Pero no Este va a tener el Jevin Sería buenísimo Pero Parece un omega sangrado Bueno Pues poco a poco ¿No? Vamos Vale Hay ocho Voy a meter una más Para luego tirar el Zeldon No espera No Son nueve El máximo ¿No? Diría Pues dieciocho Y es veinticuatro Con el amigo Zeldon Gigi No está mal ¿No? Tiene unas jugadas ahí Potentes El deck La verdad Luego podemos aprovechar Hay que aprovechar Los mercenarios Cien por cien Vamos Eso está claro Y el buen suarmeo ¿No? La estima no tiene a Tris Tris hubiera sido muy buena aquí Si no la Si no tiene capacidad De ejecución Hacia ella Que esa es otra Morquí Por favor Por favor Modisquito Por favor Me gustaría que me trajera Un mercenario O un agitador Me gustaría un agitador Por favor No hay suerte Nos trae un mercenario Sigue siendo bastantes puntos Tantos como dieciocho Otra vez ¿Voyte? ¿Voyte? No sería que no me trajes un agitador Que no me trajes un agitador Es un 2 de 3 Sería una putada Ahora mismo Pero ¿Quién dijo que no veníamos a jugar? Ahí estás Vamos a joder a ese cabrón Y bueno Poco a poco Un abracito de ozo Vamos con este cheño Son 14 puntos Cada enano El 13 Seguimos ahí En principio no hay Indisponible Gordo Bueno, sí El de Sheldon Pero eso es lo que hay Eso es un juego Un poquito flojita La movida es que tenemos Empate de unidades Él está sacando un montón Coño Veteranos Vale Pues tiene casi 17 puntos No es tan fácil Sin el Dandelion Y sin el Lim A lo mejor no es tan fácil A lo mejor no es tan fácil Vale Vale Es la baraja de Proneo Tiene toda la pinta Vale Vale Zoltan El tema es que esta carta aquí No sé cuántos puntos Me va a valer Ahora mismo Creo que me voy a quitar a este Vale Eso está mejor O sea Va a salir mejor este Está jodido porque Bueno Solo ha tirado un veterano Al final Tampoco está Los tiene tan fuertes Vale El resto O era la G Eso ha historiado La doncella Tiene toda la pinta No A Boite Vale 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 Hattori puede levantar A Barclay ¿Verdad? Ahora mismo Correcto Vale El resto Es muy fuerte Obviamente Es una de las mejores Cartas del juego Para ser plata Tiene Hay que prepararlo un poco Pero tiene categoría casi de oro ¿Vale? El resto es una carta tan buena Como Como algunas de las de oro Esa sí Drifa también es bastante Bastante buena Son 16 Vale Ah Me interesa pegarle algo en tazos Son 6 contra 2 Ella se lleva el golpe también Es que voy a sacar varias unidades Creo que es donde más voy a Voy a sacarle a ese Gen Es una mierda Genfer ahí Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Que hay que meterla para el Esto tampoco es una gran jugada Vamos con Hattori Hattori into Barclay Barclay Esto es una jugada muy buena también Into esto Golpeamos Y son 13 y 3,16 y 3,19 Y 4,23 ¿Vale? Muy buena Una jugada muy potente Eso está bastante bien Ella no tiene el Sigil Así que no hay peligro Podemos bustear O hacer daño Nos da prácticamente lo mismo ¿No? Vamos a dañar las suyas Así no habilitamos un Igni Ni nada Por el estilo Aunque ya no tiene doradas Diría yo Nah, está bien Ha gastado mucho Y como no ¿Quién gana? ¿Quién gana, gente? You see it coming ¿Quién gana, gente? ¿Quién gana? El buen Jaskier A ver, él ha gastado Un montón de oros ¿Vale? En la segunda ronda Ha gastado el Sigil Se ha quedado Hemos hecho un buen pass Yo creo Le hemos obligado El Sigil es una de las cartas Más potentes De esa versión de Skelly Perdón Ya trajimos esa versión De Skelly Que si os acordáis ¿Vale? Bueno, vamos a ver La última A ver si os cogimos Una moneda roja o algo Es una baraja bastante divertida Esta, ¿eh? Es fácil de jugar Por otra parte O sea, no tiene nada El otro jueves Es una baraja de nanos Al final Es una baraja de nanos Con un finisher Un poco imposto Tú no Quiero a Dennis Cranberry Necesito a Dennis Cranberry Si no me das a Dennis Cranberry Y me enfado mucho Gracias Thank you Esto me viene muy bien Para limpiar el clima Así que me lo voy a quedar Ay, mierda Sí, te he forzado mucho ¿Veis? He hecho mal He forzado demasiado Ahí la he liado un poquito Bueno, es igual Pero la moneda Nos recompensa, ¿no? De alguna manera Con lo cual está bien Wow Pues nada Oye, gracias Thanks a lot ¿Qué te voy a contar, niño? Vale Vale Me voy a quitar el voluntario Vale Pues yo creo que voy a jugar Ah, qué mal Ah, hija de Hijo de puta Es justo el que no Las buenas moiras Eh, bueno A ella me da igual Joder, no hay suerte No hay suerte, gente Vale Que no salen los voluntarios Tú te cagas Es la hostia Que no salen No salen Ni pa' Cristo Tú Qué pasada Vale, vale Me ha quedado claro Ah Qué perrete Tenía el espanto Él también Vale Vale Entonces Entonces hay que jugar Entonces hay que jugar Toma clima Bueno, eh No hay soltan, tío Para Se necesitan los voluntarios Lo digo en serio O sea Hay que jugársela, tío Venga, con un par Nada Que no salen, tú Que no salen Los hijos de puta Qué barbaridad, tío Que no salen Que no salen, gente Buah, tío Buah, tío Qué asco Buah, macho Vaya ligada De verdad, eh O sea Voy a tirar el bar Creí otra vez El señuelo El señuelo, tío Es lo que toca Vale Podría tener un paz ahora Pero no quiero Quiero jugar Vamos Nada, tío Que no A ver Cuatro Espera Con esto me pongo en siete No, no Hay que tener cuidado Cuatro Suidas Hay Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Que nada, tío Que no hay Que no hay más Hacker Volunties No, no quieren venir No, no les apetece, gente Qué pasa No les apetece Y ya está Es lo que toca Alguien dice nada Madre mía Papu Vale Corren Nah Tiene muchas unidades Él también ahora Puto Vamos Sheldon Por los melones De Melitele Que la YNF Es muy mala Ahora mismo Vale Si no Nada más es que juegue Un montón de bichos Y me rente pegarle Pero vamos Que en principio No Ricón Bueno Eso no va a ser Demasiado peligroso Oh Paz Automático Tiene que tener Una buena jugada Tiene que meter No le vale cualquier mierda Eso no te vale Que sí Que te vas a quedar Con Barberlach Y te vas a ir Carta abajo Niño Es lo que hay Venga Perfecto Vámonos Sería muy bueno Robar a Hattori Ahora mismo Robar a Hattori Sería maravilloso Ay El boy Ay Dios Pobre Si le llego a forzar Un poco más Bueno Venga Carta abajo Está bien Carta arriba Nosotros Me refiero Vale Tenemos un mercenero Los reclutas Tío Los reclutas Son valiosos Ahora mismo Vale Me lo voy a quedar Porque son 12 puntos No sé Pero estos son 13 Es que por otra parte O sea Cualquier cosa que robemos Es mejor Supongo Sí De hecho Sí Es mejor cualquier cosa Que robemos Ok Vale Vamos a golpear Este mismo Hacemos 13 puntos Tenemos una carta más Vale Bueno Lo sacamos de aquí Ojo con la alineación Eso es un relicto ¿No? Es una mierda Ahí en Eiffel Pero bueno Yo que sé Tenemos una carta más Y hago empate Y nos queda el Zoltan Y la Vanagloria Que son bastante buenos Por otra parte Y él ha tenido una jugada Ahí de escarcha Que Eso bueno 15 puntos Ya está Pero 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 Y ya está Gente Y nos sobra Zoltan Pues lo vamos a jugar Porque es colega ¿Vale? Y ya está Vamos sobraos Bueno Pues Aquí lo tenemos ¿Vale? Vídeo de vacaciones 4-0 Baraja meme Lo tiene todo el vídeo ¿Vale chicos? Y ahora vamos con la apertura De barriles O sea Es un vídeo completísimo Aunque no parezca Hacía tiempo que no me Estaba tan satisfecho Con unas partidas O sea Diréis Vale Estamos a inicio de temporada Sí bueno Pero los que están en rango 12 Es porque también han llegado 19 o 20 Si no estarían en rango 8 9 Venga Barriletes Que tenemos 9 Vamos a llamar a Troco 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 Tu tu Venga Mínimo Mínimo una legendaria Troco Te pedimos Hoy no vienes No vienes con presión Porque nos vamos de vacaciones Y ya te Te dejaremos vivir No ha habido suerte Bueno El primero nada Todavía no No vamos lo suficiente Como para ponernos nerviosos Tachaa Oh Que bien Una épica Bueno Vamos mejorando No hay movimiento Casi prefiero foils Que doradas Ahora mismo O sea Realmente Prefiero foils Cualquier foil Me gusta más que una dorada Porque doradas Las tengo todas Ya Nada No hay foil Al final es cuestión De hacer acopio De cartas Para cuando llegue El homecoming Que fijaos Que estamos muy bien Posicionados Y todo lo que tenemos Para moler Que va a ser la risa ¿Vale? Oye Decían por ahí Eres manco hasta para ir barriles Pues va a ser que tienes razón El comentario A ver Lo de manco Eso insinúa Que soy manco jugando Bueno Tengo mis días Aunque no os lo creéis Fuera de cámara Juego bastante mejor Muchas veces Porque estoy Estoy más concentrado Al final No estoy a hacer gracia Ni a comentar Y se nota Fuera de bromas Probad un día A jugar hablando Todo el rato Veis como a veces Detalles ¿Vale? ¡Uh! Sleethon full Hay detalles ¿Vale? Que se te Joder Hay detalles Que se te van ¿Vale? Y se nota Bastante Así que Que no es que pierdas La partida por ello Pero bueno Hay pequeñas cosas Que a veces decantan ¿No? La El juego Oye pues Está bien Suerte con los barriles Troco se está portando mal Se está vengando de mi Voy a prescindir De sus servicios Por un momento Solo toco una épica Y una foil Y nada Pues así nos vamos a quedar Gente Unlucky Bueno Bueno Al menos nos toca una espada Tengo dos Para tener tres Para tener el trío de espadas Ya puestos Para que la coges Para que la coges Para tener Vamos a abrir otro más Hoy vale todo Vamos Vamos Tachón Oh Bueno Otra épica ¿Vale? Vengo unos perritos Y unos gatitos Por aquí Bueno Pues nada Chicos Un poquito más que decir Pues nada Lo de siempre Que Bueno Voy a echar de menos Estos días Que estemos sin vídeos Si que es cierto Que os he hecho De bastante de menos Yo también a vosotros Los comentarios De etc Que siempre viene La verdad que me gusta mucho Interactuar con Esta pequeña comunidad Que hemos creado Y bueno No os olvidéis Que bueno Volvemos en nada ¿Vale? Parece que no Pero ya Antes de final de agosto Ya estamos otra vez aquí Con la rutina diaria Y de De mientras Si Si queréis ¿Vale? Como me voy a un sitio Bastante chulo Que es Santa Pola Está en Alicante Es un sitio bonito De vacaciones Tengo una casita Bastante mona Y tal Si queréis algún día Que haga algún vídeo Directamente con Simplemente de Mostrar allí Alguna cosilla Alguna cosa interesante Pues no sé La terraza Mi casa La playa No sé En plan un poco blog ¿Vale? No tanto como Más bien Vídeo informativo Vídeo un poco de race Un poco Más que vídeo de Wend Me podéis dejar en los comentarios Si os apetece Y puedo Puedo desde el móvil Supongo Subir algún vídeo Como el día que hice Que hice el tour Por la guarida ¿Vale? Y de ese rollo Sería lo máximo Porque claro Me llevo un portátil Y aunque quisiera Con el portátil No da la potencia Para subir vídeos ¿Vale? Como para grabar Con el programa Y tal No, no daría Así que sería una liada Si que me lo llevaré Si que me funciona el Wend Podré jugar allí Y tal Para no estar En rango 12 Cuando vuelva ¿Vale? Eso es interesante también Pero bueno Un poquito más chicos Que deciros Así que no os olvidéis Por supuesto De darle like De suscribiros Si os queréis unir Al ejército Para la preservación Del Wend Y bueno Que es un hasta pronto ¿Vale? No es una despedida Es un hasta luego Hasta pronto Como lo queráis llamar Así que nos vemos Dentro de nada Escasos 10-11 días Meteréis otra vez por aquí Dando guerra ¿Vale chicos? Así que Espero que os hayan gustado Las partidas Espero que os haya gustado El deck Dadle mucha caña Dadle caña A esta nueva temporada Del Draconido ¿Vale? Como podéis ver aquí Temporada del Draconido Y poquito más chicos Nos vemos A la vuelta Así que pasad Muy buenas vacaciones Los que os vayáis Y estaremos en contacto Amén